No hay ningún problema de rediseño, eso lo inventaron nuestros adversarios y la prensa conservadora, en especial Reforma, que no tiene que ver contigo, o sea, de manera directa. Tú eres una mujer extraordinaria, una periodista profesional, pero los dueños de ese periódico están entregados por entero a la mentira, es el boletín de los conservadores de México. Entonces, no hay, así lo sostengo categóricamente, ningún problema de rediseño.